Por ti paso mil noches en vela y amanezco contigo cada mañana Por ti hago el invierno, verano y la noche, día Por ti subo más de mil montañas, por ti soy ala, soy motor Por ti me reinvento, por ti quiero hacer tu vida mejor Porque todo lo hago por ti, todo lo hago por ti Porque todo lo que hago, lo hago por ti